Mi abuelita de verdad que es cajón Vean nada más, mi abuelita, vean, vean esto Mi abuelita es lo más especial que tengo, la amo, te amo abuelita Muy bonita la taza, muy agradecida con Disney Nunca me imaginé que este vestido me iba a traer tanta suerte Que quedaron unos accesorios con mi abuela Todos los cuido, wow, y cada año hay más bendición Un huracán de jajarandas, por subir, sí, y enredar Palma de cera llena el aire y va escalando en expansión Será inspiración, viva creación Será inspiración Gracias por ver el video Gracias por ver el video